¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué? ¿Tú algún día te irás de aquí o te tendré que matar? Es que no... A ver, vamos a ver, colega A ver, que yo no tengo nada en contra de este hombre Pero que lleva torre de aquí tirando un por culo terrible Por cierto, esto aún no lo reparé, ¿vale? Voy a ser sincero, soy un vago del copón Y no quiero pensar, ¿vale? No quiero pensar en cómo se lo hace que haber Thinkers, construz... Yo os explico lo que vamos a hacer hoy Lo primero que vamos a hacer es una herramienta que vamos a necesitar 100% seguro Va a ser, a ver si lo encuentro Una especie de pala No sé si era una pala Es que ahora mismo, y soy sincero, ¿vale? No sé si es la pala o es otra herramienta la que necesito Pero... Quiero recordar que había una pala Que quitaba mucha, mucha, mucha En plan, mucha, mucha, mucha Realmente mucha tierra Y estoy mirando, a ver, tío En serio, si por un casual lo encuentro Porque es que no lo sé, tío No sé si será esto El Matatok Es... Esto es el Excavator Vale, estamos en el Excavator Y para el Excavator nos hace falta A ver, a ver, Manjuling Aquí está No, así no Manjuling, Excavator A ver, vamos a ver, tío Vamos a ver, aquí Veamos, Excavator Sería esto de acá, ¿verdad? Muy bien La cabeza de esto Haría falta lo del Creeper Ok, vale, creo que ya Sé más o menos lo que hace falta A ver, de primeras Esto, fuera Esto, para acá Esto, para acá también Le damos acá Tenemos Manjuling de sobra Quiero pensar e imaginar Luego nos hace falta también Aparte, vamos a ver Una X grande Un palito grueso Que el palito grueso lo podemos conseguir fácilmente Porque es tal que... Deberíamos conseguirlo en breves Muy en breves, tío Pero, sinceramente, no sé dónde coño lo guardé Tengo el grandísimo problema De que no sé dónde guardo las cosas importantes Y luego tengo que volver a hacerlo Lo más seguro es que tengo que volver a hacerlo Porque es tondo que nos encuentra, tío De big cuestión del millón, ¿sabes? A ver, vamos a ver Que me voy a liar Esto Vale, por lo tanto necesitamos Aquí abajo hay algo No sé lo que puedo utilizar Dime que... En serio Iba a decir ¿Puede ser esto? ¿Puede ser esto? No sé si será esto, siendo sincero O sea, no me suena nada de nada, tío A ver, que estoy un poquito empanado Yo ya lo dije Estaba un poquito empanado A ver, párate tú Vamos a ver Coverstone Tengo coverstone de sobra Tengo coverstone de sobra De eso está por aquí lo del Roth Vale, espérate tú Coverstone, coverstone, coverstone Aquí está un stack entero Vamos a sacarnos Porque he sacado un stack entero, ¿verdad? Sí, he sacado el stack Ok, esto por acá Y veamos a ver Veamos a ver si me sale bien Esto Bueno, vale No me hace falta por lo visto Porque ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo Se supone, ¿no? Ahí está Ahora sí, muy bien Entonces, como lo tengo en el molde Tendremos que hacerlo de nuevo Porque por algún motivo en particular No tengo el molde Sinceramente No sé por qué será Que no tengo el maldito molde Esto para acá No, bueno, para acá nada Iba a decir esto para acá Pero no, se ve que esto para acá no Vale, entonces Ponemos esto aquí Manjuling Para adentro Y vamos a ver Porque esto me empieza a preocupar Un poquito Porque no sé si tendré Manjuling suficiente Que si no lo tengo No pasa nada tampoco, ¿sabes? Puedo Puedo arreglármelas Pero Es una momida bastante tocha, tío O sea, quiero decir Que es un por culo terrible No me voy a mentir Vale, necesito ahora Maderita Esto para acá Esto por allá Muy bien Y vamos a chetarnos ahora mismo Con esta pala Que por cierto Tenéis que verla en funcionamiento Porque es una dopada, tío Es una dopada que flipáis Y me hace bastante ilu Que la veáis Ok, entonces Esto fuera Por si las moscas Vamos a poner esto aquí Vamos a hacer Esta aquí Muy bien Esto aquí Y hace falta lo del excavato Que sería esto de acá Ok Nos venimos para acá Nos venimos para acá Bueno, esto aquí, esto aquí Nos llevamos a cabecita De esta cosa rara Ponemos esto aquí Nos llevamos esto también Tenemos que hacer moldes de puto Todo, tío Maldita sea Damn it, bro ¿Cuánto hace falta? Bueno, gasta relativamente poquito Así que preocupado de la vida ¿Sabes? Ok, esto por aquí Vamos a ver Fuera Esto fuera Esto ahí Muy bien Me voy a hacer la mochila un poquito Voy a dejar al menos lo de madera Esto Vale ¿Está todo bien, no? Creo que sí que está todo Ok Ahí está Vale Me llevo esto Vamos a darle aquí Vamos a darle acá Vamos a darle aquí Y ahora vendrá Mi gran miedo Mi gran temor Mi gran duda Y ante la duda Ya sabéis lo que suelo decir siempre No lo voy a decir, ¿vale? No No, no, no Dime que nada sobra, por favor Por favor No No me digas que no me da de sobra Manjuling, tío No me digas esto, tronco No, no, tío No puede ser No puede ser No me da de sobra, tío Pues esto, tío Joder Es que esto me jode Todo lo que tenía plan ahora mismo O sea, no os voy a engañar Porque, vamos a ver Si yo tenía pensado Hacer esto De Manjuling Es que esto tiene que ser de Manjuling Vale, pues vamos a hacer una cosa, gente Vamos a ir fuera de cámaras Vamos a ir al infierno A farmir un poquito Porque es que si no No vamos a poder avanzar aquí Y en cuanto lo tengamos ya todo hecho Todo farmeado Volvemos Así que Espérense No sé Un ratito Ahora venimos Vale, gente Pues estamos por aquí He ido al infierno Un poquito como lo que suelo decir yo A tomar por culo de lejos Para farmear un poquito Solo de cobalto Y un poquito del otro material Raro que no me acuerdo el nombre Para poder hacer la lección extraña Y espero Me muero Que me muero Espero, por favor Por el amor de Jesus Vale, puedo hacérmelo bien Que ahora no necesite 80.000 materiales Por el amor De nuevo Vuelvo a repetir de Jesus Para poder hacer La siguiente parte Que es Esta X Por favor Por favor Lo pido No quiero No quiero tener que suicidarme Vale Vamos a hacerlo De cualquier material Que tenga por aquí Por ejemplo Oye, pero La ardita era muy de cuenta O sea Ardite Era ardite y cobalto Espérate 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 Que tengo aquí un montón de cobalto Y quiero Quiero hacer una prueba Espérate No vaya a ser que a lo mejor Sea yo un huevón Y por no querer Dejarlo todo bien hecho Tío Espérate Es que me suena Que son Uno de ardita Y dos de cobalto O sea No estoy seguro del todo Vamos a probarlo Vamos a dejarlo Eso para mientras se haga O sea Haciéndose Quiero decir Perdonad Y vamos a guardar En este cofre de acá Esto, esto y esto A ver Vamos a intentar guardar Cosas que no necesitemos Vale Sinceramente Tengo un montón de materiales Los cuales me Latren Lo que vendría a ser Al payo En plan de que son Completamente inútiles Para mi Así que vamos a dejar Todo para acá Esto también Esto también Esto también Esto también Los palitos La enderpearl Esto y esto Y esto Esto Tengo que organizar Un poquito mejor aún El tema de los cofres ¿Sabes? Porque hasta que no arregle El sistema de este tocutre Que tengo hecho Tío No voy a poder hacer Una buena organización De todo lo que tengo Y sinceramente Tengo Absolutamente Todos los cofres De la puñetera Casa Tío Hechos Un Lo que vendría a ser Un cristo ¿No? Y a ver Esto queda Para que se haga Y os explico Vale Vamos a terminar De hacer La pala ¿Vale? El excavator Vamos a probarlo Vamos a ver Que tal funciona Y vamos a intentar Y digo intentar Porque no sé Si la haré O si tendría Materiales para hacerlo Hacer una Cleaver Una Cleaver La cual Estoy pensando De que material Hacerlo Porque no estoy Del todo seguro No estoy del todo seguro Seguramente lo haga De manjuling Si bien No me equivoco No soy mongólico ¿Sabes? Me lo podría tirar O sea Me lo podría hacer Con el cuarzo Que tengo aquí O sea Con el perdón Con el cobalto Que está haciendo aquí Y con la ardite Que actualmente tengo Es que quiero recordar Que sí O sea Lo más seguro Con mi suerte Es que me está confundiendo Pero si puedo hacerlo Tío Mataría dos pájaros De un tiro Así que por favor Hazme el favor Hazme el favor Cobaltito Dime que te fusionas Con el manjuling Que me harías Ser el hombre más feliz Del mundo No por supuesto que no Para que más Hacer el hombre más feliz Del mundo Hombre a ver Entonces Cobalto El cobalto no vale para nada Ardite 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 Tampoco vale para nada O sea Es que por qué no se fusiona Vamos a ver Vamos a ver Por qué no te fusionas Por qué no te fusionas Bueno Manjuling 11 Creo que Sí se ha fusionado Se ha fusionado Vale Entonces tenemos Pero si con el cobalto No vamos a dar de sobra Va Que le den por culo Tío Sinceramente Sinceramente El cleaver Ya le haré De lo que vea Tío De lo que vea Porque realmente A ver Lo que nos hace el manjuling Es que tenga Una durabilidad Del copón O sea Aguantaría muchísimo Pero Sinceramente Es que tampoco Creo que Que lo vaya a utilizar Mucho Porque lo voy a utilizar Simplemente para el pve Y para nada más En verdad O sea Que coño Voy a utilizar para el pve Y para trolear Porque por otra cosa no Vale Manjuling Escavator Vale Entonces ahora lo que necesitamos Es meterle Mucho Mucho Muchísimo De prisa Así que vamos a coger No sé Estamos aquí en un montón De esto Así Vale Unos cuantos cubitos También Tengo un stack O sea Un stack Tranquilamente Me da para Para reventar El planeta tierra Y ponemos esto aquí Y esto aquí Y vamos a empezar A chetarlo Y vamos a comenzar A No sé que estoy diciendo Tío Ya lo sé Que estoy medio Sobao Tío Y de la mitad De las cosas Que digo Ni me entero Ni me cosco Tío Vamos a ver 5 1 2 3 4 5 Ya tenemos la mejora Y vamos a darle Más caña 1 2 3 4 5 6 Ya no puedo Y creo que no estoy A badera No No Espérate tú Que soy Soy un poquito rebelde Sabes Y me gusta Uber Chetar las cosas A ver 2 3 4 5 Vale Gracias moto Para pasar detrás De mi casa Y espérate tú El último El último El último Que puede ser Que me Vale Ya está Entonces El excavator Gente Trabaja de la siguiente manera Es una dopada Super grande Porque para quitar tierra Esto es una puñetera Gozadera Mira Funciona igual que el excavator O sea Pica un montón de bloques Aguanta muchísimo Es Es que es la caña Tío Es que esto es la polla De verdad os lo digo Y esto era básicamente Lo que quería hacer Si Seguramente Estabais esperando Una mega Cosa op Dopada Del copón Pero Siento deciros que no Que el kit de ramitas Que me estoy haciendo Es bastante básico Dejamos esto aquí Esto aquí Esto aquí Que no lo necesito Tampoco Tampoco Y vamos a hacer Una pequeña Un pequeño Perdón Vistazo rápido A ver De que demonios Podemos hacerlo Necesitamos algo Que tenga durabilidad Que tenga bastante durabilidad Y lo que más tiene Lo que más tiene Durabilidad Es El Bueno El Bedrockium Pero el Bedrockium No puede hacerlo Evidentemente A ver Magical Wooden Tampoco Ferrous Bueno El Ferrous Se aguanta bastante bien Tío Pero es que El Manjuling El Manjuling Es una sobrada Tío Cobalto Es que yo creo que voy a hacerlo De cobalto Vale Cobalto tiene 8000 Y el resto de materiales No tengo tanto como para hacerlo Tío O sea Realmente Podría hacerlo de cobalto Meterle una esmeralda Y meterle full Full Lo que vendría a ser resistencia Me parece a mi De hecho Vamos a ver Cuanto cobalto tengo Tú Espérate Cobalto Tengo 11 Mira Vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a llevarnos por aquí 32 de cobalto O sea 16 Vamos a ponerlo aquí dentro Tengo la lava de sobra Me parece para hacerlo Creo que si Lo dejamos por aquí Y vamos a empezar Con la construcción del cliver Para el cliver Para el gran espadoncho Este porque es un espadoncho Super tocho Hace falta Esto de acá Muy bien Hace falta entonces Ahora la cosa La vara grande La vara gordita Que es esta de aquí Y nos haría falta La pattern rara Porque creo que no tengo La hoja del cliver Puede ser Puede ser que no lo tenga Puede ser Es muy correcto Así que esto va aquí A ver Esto va por aquí Y esto veré aquí Y esto iré a esa Muy bien Perfecto Entonces ahora Aquí iría a la piedra Que no la tengo Si que la tengo Y mentido Os acabo de trolear Muy vastamente a todos Haxx de lol Esto por allá Muy bien Entonces esto Lo dejaríamos aquí dentro Mientras ponemos El aluminio aquí Muy bien De momento todo Viento en popa Dejamos esto y esto Aquí no puedo Maldita sea Fuck this Es coño No hay que dejarlo Que lo necesito también Me estoy liando No quiero liarme Wither Thunder Por el amor de Jesus Ok Y ahora A ver Cobalto Cobalto Cobaltito Cobaltito Es que me parece tío Buah me la voy a jugar Mucho Me la voy a jugar Mucho tío A ver si la hoja Por favor Puedo hacerlo De manjuling Tío Dime que si Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dime que si Por favor Oh dios mío Vale 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 Tenemos hoja de manjuling Vale esto Esto es nice Esto es nice Vale como material Predominante El manjuling No sé No sé No sé No sé No sé No sé Si tendría algún Problemita No sé si lo tendré Espero que no Porque si no tengo ningún problema Ya tendríamos esto realmente hecho tío Vamos en su gran mayoría De hecho Vamos a ver Cobalto A ver cuánto me queda Cinco Vale De sobre Además se termina de hacer este Muy bien Esto para acá Esto lo llevamos Esto lo dejamos por aquí Ahora ya no necesito Ni esto Ni esto Cacota Ni esto tampoco Y por último ya El cobalto ya estaría fundido Le damos aquí Y vamos a ver si consigo hacer la cliver chetada Tío por favor Dime Dime que funciona de igual manera Dime que funciona de igual manera Y puedo tener la super cliver Que quiero loparme Barra chetarme Ok Muy bien Y comprobamos ahora Vamos a ver La prueba El momento de la verdad Vamos a comprobarlo Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué es esto? Vamos a ver ¿Qué coño que voy a hacer? Porque no es esta No es el maniuling No es el force 2 Pero sin embargo Tiene sus 10.000 O sea Sus 10.000 de aguanto Está bastante bien ¿No? Realmente Tres modifiers Attack 5,5 hertz Pero no sé por qué ponen aquí 11 tío Vamos a ver Por cierto El maniuling se supone El cliver ataca un poquito Bastante más lento Como podéis ver No es muy rápido Pero esto pega Unos castañazos Tío Pega unos castañazos Muy tochos y grandes De hecho vamos a ver Mira Vamos a sacar Que lo tenía White Thunder tío La memoria de pez que me traes O sea De verdad Por el amor de Dios Ya toca repararla tío Ok mira Esto vamos a hacerlo así Para hacerlo medianamente rápido Digo medianamente Porque esto se tarda un copón tío Esto por acá 10 bloques Atentos Vamos a ver ¿Dónde era? Era aquí No era aquí Ahora sí vale Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Y como estoy chetándolo Poco a poco deberíamos de dopar El daño Una puñetera barbaridad Se supone Cuentan las leyendas Las malas lenguas Los mitos De que el ataque de este arma Se va a chetar Hasta puntos Insospechables O sea O sea Pero mirad esto Tío ya tengo 15 de daño Tío 15 de daño Eso que tengo en la otra cosa En la espalita ligera ¿Sabes? En la En la Esto tío En la Manjuling Reaper Y este ya lo tengo ¿En cuánto? ¿En cuánto lo tengo esto? Madre mía En 15 de daño O sea Esto Ahora mismo Le pego un tochazo a un mob Tío Que le reviento En 80.000 partes iguales Me parece a mí A ver si tengo algo para probar No creo ¿No? No Parece ser que no Entonces vamos a ir al infierno de nuevo Vamos a ver el infernito Y vamos a farmear un poquito de cuarzo Para seguir chutando el arma ¿Vale? Tal vez sí que lo voy a hacer esto Dentro de cámara Porque lo anterior Yo he ido a farmear fuera de cámara No me gusta hacerlo todo Fuera de la misma Porque hay gente que dice No Witte Thunder Es que yo quiero un capítulo Que sea farmeando Quiero verte conseguir cosas y tal Y de esta manera pues Contentamos a todo el mundo Lo farmeo Lo hacemos en el vídeo Y hago cosas útiles ¿Vale? Hago cosas útiles como farmear Porque Farmear A ver Lo pensáis o no Farmear es útil ¿De acuerdo? O sea yo en la vida En la vida No gente A ver sinceramente Os recomiendo farmear ¿Vale? La vida es para farmearla La vida es para farmearla Así que farmear todo lo que podáis ¿Cuánto tengo de cuarzo? 12 Tío Lo que no me gusta nada Y he de reconocerlo Es que no sé que moz es el que hace Que en el infierno Te cueste mil puñeteros horrores Tío De conseguir todo Tío Es que todo Toda esta piedra Todo el cuarzo Tío Se trata muchísimo picar Y es que encima luego explota Tío Y digo que cuesta No por el hecho de que digas Oh tío No Nacho Te cuesta conseguirlo No te entiendo tío What the fuck Nacho Oye que hombre lobo ¿Te mueres o qué? Hola tú Compañero 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 Que el hombre lobo me revienta Esto no me revienta Esto no me revienta Ni de coña Pero ni de coñísima Vamos con esto te infló el pecho Kruk Que te infló el pecho Kruk Ahí está Vale y lo que estaba diciendo Que es un coñazo Porque los bloques explotan Y encima No lo consigues directamente El cuarzo Tienes que meterlo en una máquina Para cocinar Para poder conseguirlo Porque es que si no No tienes cuarzo Ni tienes nada de nada de nada Así que en fin Vamos a estar un buen ratito Un buen ratito pequeñito Tampoco muy grande Porque realmente ya tenemos Casi todo lo que necesitamos Así que esto por aquí Esto por aquí Muy bien ¿Cuánto tengo ya? 34 Con 34 no me vale para nada Tío Necesito un stack mínimo Dame un stack Por favor Para poder irme ya Feliz del Nether Ok Me llevo esto Me llevo también Este de aquí Este de aquí Este de aquí Este de aquí Todo para mí Muy bien ¿Cuánto tengo ya? 54 Necesito más I need more I need more Ok A ver Algo más por favor Que pueda conseguir rápido Sin tener que irme hasta la loma del orto Es posible Puede ser O sea Free Ignacio O sea Free Wither Lagazo tío Lagazo no tío Lagazo no Y ahora se me la guía Fuck Dammit Ok pues se supone que esto ya ha vuelto Así que vamos a terminar Con lo que estábamos haciendo Que era llevarnos Esta Este cuarzo raro Que tenemos por aquí A ver que esto va a petar Ojo alejate Wither Sunder que esto es pota muy fuerte Volvemos a la casita Y vamos a dejar Haciéndolo en las Furnances Que las Furnances Me tardan menos que nada En conseguirme las cositas Así que a ver Furnance rica Vente para acá Tú maja Esto para acá Esto para acá Muy bien Y ahora vamos a hacer Una Un poquito de craziness Me parece a mi Me huele a mi De que esto va a ser Un poquito Locura Porque realmente No se si me voy a cargar Parte del suelo De la casa O no Con esto que voy a hacer Pero mirad Tengo 5 diamantes Bueno 4 menas de diamante Vale 4 venas Perdón como lo queréis llamar Vamos a meterlo por aquí Porque digo venas Tío soy gilipo Oye eso que me pasa a la cabeza Vale rompemos Y mirad 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 cuántos diamantes Acabamos de conseguir Tío 10 diamantes De 4 puñeteras Menas Que en realidad Era una Era una puñetera Mena en el infierno Y tengo 10 diamantes O sea Esto Esto quiere decir Que tenemos diamantes infinitos Nacho Es correcto Es completamente correcto Gente Tenemos diamantes infinitos Así que Eso es una buena noticia Para todos nosotros Y nosotras Porque Porque es una buena noticia Vale Tampoco le doy muchas vueltas Si es bueno es bueno Y ya está Para abajo Bueno vamos Y vamos a seguir mejorándonos Y rodeándonos El martillo El martillo no La cleaver Ponemos de aquí Cuánto necesito Vamos a ver Uno No Vale aquí está Vamos a darle caña En esto Uno más Ahí está Ya tengo A uno Entonces Ahora subiría nivel 2 Attack 8 hertz Ahora ya se ha empezado Par más Y más Y más Ahora ya debería tardar Relativamente Bastante menos Y ahora tenemos que hacer Esto así Muy bien Listo Y a ver Yo creo que esto Tío Me va a llegar Tranquilamente Ahora Hasta los 18 de daño 18 de daño O sea es que en verdad O sea es que en verdad Son 18 de daño Super vastos Tío Y ya que no se pueden Encantar estas armas Porque si encima Se pudieran encantar O sea es que Implosionaba el mundo De verdad Mira ahora mismo Para asegurarnos Incluso me parece Que lo vamos a subir Ya a 20 Tío me suena Me suena Creo Quiero recordar Puede ser que me equivoque Soy más seguro que me equivoque No porque suele equivocarme A menudo Pero Lo comprobaremos A ver si es 20 Dime que es 20 Plox 19 19 Vamos Vamos 19 Bueno oye Vale 19 Pero 19 Sigue siendo Una puñetera Una puñetera Perdón Barbaridad Y nada Chicos chicas Creo que vamos a ir dejando Yo por aquí el capítulo De la estúpida Si lo vemos de hoy Vale Hemos hecho el cliver Que sería el arma dopada Hemos hecho también La pala El manjurin excavator Aparte quiero explicar Que este Vale El manjurin reaper Que tengo aquí hecho Tiene flux Que es para O sea para que se pueda Perdón Recargar Tiene cuarzo Para que tenga más ataque Y no tiene ninguna Chetada más rara Vale Me imagino que ahora Lo que seguirá haciendo Será dopar más El cliver de manjurin Añadirle quizás No sé Velocidad Ataque me parece Para que no sea tan Sumamente lento O poner algo Para que dure más O algo de este estilo El martillo Lo tengo Pues con looting 3 Y fortuna 3 Ya lo sabéis Para conseguir diamantes a full Y la pala Pues no sé que le pondré Pero bueno Tiempo al tiempo Ya veremos como lo hacemos Y intentaré ya Para el próximo capítulo Si o si Y si no lo haré en directo Tener ya Esto de aquí Vale De los cofres Prepararlo bien Que todo esté bonito Y bien hecho Así que nada Chérez Espero que os haya gustado Mucho, mucho Muchísimo este capítulo De las tuyas Seremos Y no vemos Si nos vemos en el caso Para más Tenemos un reto De 3000 Para el próximo capítulo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós